La Sociedad Tolkien Maguillanes es una organización autónoma, artístico-literaria que se dedica al estudio, recreación y difusión de la obra literaria de J.R.R. Tolkien. Tolkien es el autor de El Señor de los Anillos, El Hobbit y otras novelas de alta fantasía que ha sido adaptado al cine, a novelas, ilustraciones y muchos otros trabajos artísticos Hace más de 16 años nosotros tomamos esta obra y la utilizamos para generar material educativo actividades, ferias, tabernas, concilios y exposiciones siempre aportando al desarrollo artístico-cultural de la zona Postulamos a los puntos de cultura porque consideramos que cumplíamos con todas las bases Estos puntos vienen a ser un reconocimiento a ciertas organizaciones de base cultural comunitaria que generan diversas actividades en la zona, en la región también y de esta forma también aportan al tejido social, a las actividades culturales Nosotros no solamente gestamos iniciativas sino que también apoyamos a las de otras instituciones por lo tanto consideramos que era una tremenda oportunidad, no solo por el reconocimiento sino también para poder llegar a fondos de manera directa, capacitaciones y otros beneficios Cuando nos enteramos que habíamos sido seleccionados como puntos de cultura en este programa que recién se está iniciando y siendo parte también de los primeros seleccionados en la zona, fue un momento muy feliz y de mucho orgullo porque eso significó que no solo la comunidad en general respalda nuestro trabajo sino que también las instituciones, como es el caso de la Seremia de las Culturas, las Artes y el Patrimonio ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!